Con la consigna de ni un paso atrás, maestros de la sección 22 del Centro de Organizaciones Sociales y Pobladores de Asunción Nochistlán y municipios cercanos realizaron este domingo una marcha pacífica. La movilización partió del entronque de la supercarretera Oaxaca Cuacnopalan al centro de la comunidad. Durante el trayecto de la marcha, que concluyó con un miten e inició poco después de las 11 de la mañana, los asistentes gritaron consignas y demandaron justicia por los hechos violentos ocurridos el pasado 19 de junio. De por lo menos 10 muertos, cientos de heridos y o lesionados, desaparecidos y grandes daños materiales. Número dos, exigimos atención urgente a los heridos y lesionados de Nochistlán y reparación integral de daños a las víctimas de la represión. Número tres, exigimos castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Asunción Nochistlán y que la investigación sea transparente y con la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. Cuatro, exigimos la salida de las fuerzas federales del Estado de Oaxaca. Cinco, exigimos la abrogación de las reformas estructurales, tales como la educativa, de salud y energética que golpean los pueblos de México. Seis, destitución de Aurelio Nullo Mayer como secretario de Educación Pública. Siete, exigimos la libertad de todos los presos por motivos políticos y cancelación de las órdenes de aprehensión y de los procesos penales. En esa fecha, la Policía Federal implementó un operativo para retirar a las personas que bloqueaban el paso. Sin embargo, la situación se tornó violenta y dejó como saldo una docena de fallecidos y más de 100 personas heridas. Este domingo, los manifestantes mantienen bloqueada la supercarretera y solo dan paso a vehículos compactos cada media hora. Con información de Óscar García, Agencia Cuadratín.